¿Qué fue un crimen atroz? Y la grandeza de aquel hombre que luchó contra esa dictadura de Joaquín Balaguer para desplazarla de poder y que los jóvenes pudieran vivir en una sociedad más digna, más rica. Yo creo que el pueblo ha sabido honrar o ha estado honrando a ese gran hombre, Amén Abén, y así mismo ha llevado al zafacón de la historia, a esos que lo asesinaron, y a su mentor principal, el doctor Joaquín Balaguer, que hoy está ya prácticamente olvidado por todos esos asesinatos que cometió no solo con Amén, sino con una playa de jóvenes valiosos, diríamos nosotros, la crema innata en términos de pensamiento, de idea y de proyecto de nación que asesinó a ese señor, el señor Joaquín Balaguer, expresidente del ARP.